Bueno, aquí nos encontramos con Melanie, Jafé Preciado, Juan, Mateo, bueno, etc. En el día de hoy traemos una dinámica muy sencilla. En esta cartera, aquí como lo observan, hay cierta cantidad de dinero y ellos van a tener cinco posibilidades cada uno para poder decir cuánto dinero hay. El que adivine cuánto dinero hay, se lleva todo lo que hay en la cartera. El que adivine se lleva hasta la cartera, ya. No hay nada. ¿Cuánto hay, Melanie? Nada. Perdió. ¿Cuánto hay? 72.500. Casi. ¿Cuánto hay? 70.400. Uy, nada. 60.500. Casi. 60.900. Llego en el palo. 69.000. ¿Cuánto? 69.000. Nada. 70.000. ¿Cuánto? 60.000. Nada. 60.000. Estoy de puta. ¿Mil? Uy, nada. 99.000. ¿Cuánto? 99.000. ¿Cuánto? Repite. 99.000. La 82.000. 700.000. No hay más. Caliente. 70.000. No. 78.200. Uy, caliente. 75.500. Estándar. 2.000. ¿Cuánto? 2.000. ¿Por qué dices que hay 2.000? Porque esto está bien limpio. Yo estoy limpio. Sí. Como los zapatos. Mira, los sucios. Parale bola. 90.000. Es 79.900. Nada. 100 lucas ya. ¿Cuánto? 100 lucas. ¿Qué son lucas? 100.000. 100.000. ¿Pesos colombianos o dólares? Pesos colombianos. Nada. Yo digo que hay 80.000 estrictos. 80. ¿Estás seguro que hay 80? Sí. Nada. 40.000. Nada. 55.200. Bueno, la última oportunidad para Melanie. 3.000 pesos. ¿Cuánto? 3.000 pesos. 5.000. Casi. Te voy a dar otra oportunidad. 4.000. Nada. Tú misma, como ninguno ganó, ya les di como 7 oportunidades. Ah, la última es para el niño. Vamos a darle la última oportunidad. ¿Cuánto? 30.000. ¿Cuánto? 30.000. ¿Otra oportunidad? 30.000. ¿Otra? 40.000. Nada. Ahora, escúcheme, antes de abrir la billetera, quiero que todo el mundo esté testigo. El que haya dicho el resultado se va a llevar todo el dinero que posee la billetera. No había nada, gané yo. Me puedo llevar la cartera. ¿Abre la billetera ante todo el mundo? No había nada. ¿Cuántas tarjetas? Nada. Ábrela, 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 ábrela. Ya gané yo. Te ganaste la tarjeta. Ya, yo le dije, estoy tan bueno. ¿Qué vas a hacer con la billetera? Ya, mierda. ¡Qué buen, gracias! ¡Qué buen, sí! ¡Qué buen, sí! Bien fumados. ¿Te gustó el video? ¿Qué? Bien, Ani. Para nada. Bien, Ani, me siento. ¡Ey, ven! ¡Ey, que gulet! ¡Ey, ven! ¡Me siento! ¡Ah, va, y te gude! ¡Ey, que gulet! ¡Ey, que gulet!